Y sigo pues recorriendo por aquí, estoy ante la fuente, miren por ejemplo esta antigua fuente. ¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy estamos en... Vigoleno. Vigoleno, nos encontramos en un pueblo medieval en las alturas de la región de Emilia Romagna. Hoy me acompaña mi amiguita Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien y encantadísima por este día, estamos conociendo muchos castillos en esta zona. Le comento que mi amiguita Miriam vive en Italia, pero yo he decidido hacerle descubrir estos pueblitos y ella siempre predispuesta a acompañarme. Bienvenidos el día de hoy a Vigoleno. Y acabamos de llegar a Vigoleno y hemos subido lo más que hemos podido. Hay un aparcamiento en la parte de abajo y uno aquí en la parte alta. Nosotros todos vagos decidimos primero intentar ver si había en la parte alta porque como es día de semana tal vez no hay mucha gente y tuvimos la suerte de que encontramos un espacio. Para poder llegar aquí hay muchas curvas, eso sí, y solamente se llega con pues auto privado o hay un bus pero que hace solamente los pueblos más cercanos. Aquí tenemos por ejemplo el bus 137. No sabemos los horarios, así que es recomendable mejor venir con un auto privado. Estamos en la región de Emilia Romagna, en donde estamos descubriendo los pueblitos y esta región llamada Emilia Romagna sí que tiene varios pueblitos para descubrir. Vigoleno va a ser pues un pueblo bonito de Italia en donde vamos a encontrar una fortaleza en la parte más alta. Eso sí, suban con cuidado las curvas porque la pista va a ser algo estrecha, ¿no? Así que nosotros hemos subido con mucho cuidado. Hoy nos ha ayudado, a pesar de que hace frío, nos ha ayudado el clima. Se ve muy bonito ese cielo con este gran castillo que vamos a recorrer. Y vamos a entrar a este castillo. Les contamos que este castillo se dice que la construcción se va a dar entre el siglo X al siglo XIII. Pero la primera fecha documentada del castillo va a ser en el año 1141. Bueno, vamos a ingresar entonces a este lugar fortificado. Eso sí, hay casas en los alrededores, pero se dice que también aquí vamos a encontrar algunos habitantes. Lo que me ha sorprendido es que se dice que dentro de esta fortificación solo viven siete personas. ¿Quiénes serán esas siete personas? Me da mucha curiosidad por saber quién vive dentro de esta fortificación. Otra curiosidad que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, va a ser un monumento a la Primera Guerra Mundial. Bueno, hemos visto que también hay gente que llega aquí, a pesar de que Vigoleno, que es considerado uno de los pueblos más bonitos de Italia, no es que sea uno también de los más visitados. Sobre todo lo que vamos viendo aquí son italianos. En realidad es turismo italiano. Son muy pocos los extranjeros que van a llegar hasta aquí. Yo de curioso he querido ir descubriendo algunas cosas de Italia. Bueno, vamos a entrar por esta puerta. Esta es la puerta principal hacia la fortificación de Vigoleno. A ver, ingresamos por aquí. Aquí tenemos, pues, el castillo, un restaurante, unas ceremonias, una amplia terraza. A ver, vaya qué bonito, sí, ¿no? A mí me enamora este tipo de ladrillo. Y es que la construcción del castillo va a ser de piedra y de ladrillo. Miren, por ejemplo, el interior aquí. Y es que antiguamente para poder entrar a estas fortificaciones había estas puertas que dejaban y no dejaban entrar. Pues dependía de quién quería venir hasta aquí, ¿no? ¿Quiénes eran las siete personas que viven aquí? Me da muchísima curiosidad. Por ejemplo, aquí encontramos un museo. Aquí vamos a ver este. En la entrada nada más hay un museo. Dicen, en el siglo XVIII vamos a encontrar el Museo Orsanti. Y aquí, pues, vamos a ver algunos comercios. Hay un hotel, restaurante. Una fuente. Miren esta fuente aquí. Vaya qué hermoso. Estoy enamoradísimo de estos pueblitos. Me encantan. Allá al fondo vamos a ver, pues, la iglesia con su gran torre. Aquí también vamos a encontrar un oratorio, miren. Vamos a encontrar también una enoteca. Que va a ser una especie de museo de vino. A ver, vamos a ver. Vamos a bajar primero antes de continuar. Quiero ver. Por esos alrededores ahí tenemos una enoteca. Yo bajo por aquí. Y es que estamos en un lugar también de producción de vino. Hemos encontrado muchos viñedos por distintos lugares. A ver. Pues, uy. Esta enoteca no tiene mucha luz. ¿Dónde me estoy metiendo? Muy bien, esta es la enoteca. Si alguien quiere, pues, probar algún vino, seguramente. Creo que hasta aquí llego. No sé que me esté metiendo en propiedad privada, no lo sé. Bueno, este va a ser la asociación productora de vino santo. Ok, miren, pues, he salido. Estoy por una de las entradas. Realmente, miren, ahí me iba a aparcar. Iba a caminar muchísimo para poder llegar aquí. Bueno, pues, este asociación de la enoteca que está cerrada. Voy a continuar subiendo. ¿Se imaginan en la antigüedad? Estas entradas y salidas que había en este pueblo medieval. Miren, por ejemplo, este camino. Hecho simplemente de piedra. Y miren la imagen. Qué bonita imagen. Y sigo, pues, recorriendo. Por aquí estoy ante la fuente. Miren, por ejemplo, esta antigua fuente. Eso sí, he visto que en varios pueblos, pues, hay muchas fuentes aquí de agua. Yo no sé si esta, pues, será agua potable o no. Imagino que sí. Por eso que está ahí. Porque he visto que en varios pueblos, pues, la gente simplemente trae sus botellas y las bebe directamente. Vamos a ver aquí el oratorio. Vamos a seguir caminando. He perdido mi amiguita. Ah, ya está mi amiguita. Miren, está por allá. Pues, aquí vamos a encontrar un restaurante. Miren estas casitas. Yo no sé, yo leí que viven siete personas, pero veo, pues, que hay más casas. La verdad que no sé si el censo está desactualizado o no. Pero, pues, aquí veo como algunas casitas, algunos nombres. Qué bonito sería vivir aquí también. ¿No se imaginan? Con esta tranquilidad que tiene el pueblo. Claro que son los turistas los que van a llegar a perturbar este lugar. Aquí hay una taberna, taberna del castillo. Mmm, huele así como a leña. Miren esta iglesia. La iglesia del pueblo que se llama San Giorgio. Esta iglesia se llama la iglesia San Giorgio o San Jorge. Jorge es uno de los nombres que le cuesta más al italiano. Le cuesta decir Jorge, ¿no? Y es que, bueno, francés también, ¿no? Y es que la J y las R combinadas va a ser algo complicado. Y vamos a entrar a esta iglesia. Algo que me ha sorprendido de esta iglesia es que el primer documento que habla del espacio religioso data del año 1223. Imagínense, siglo XIII. Estas paredes tienen tanto tiempo. Lo que destaca de esta iglesia va a ser las esculturas, pero sobre todo las pinturas. Vamos a ver pinturas que a pesar de los siglos aún se mantienen en estos muros. Otra característica es que la iglesia fue renovada en 1963 y que fuera de la iglesia había una pila bautismal que tuvo que ser eliminada dándole este nuevo espacio y lugar a la iglesia. Pero las pinturas continúan a pesar del tiempo. Miren, ahí vamos a ver, pues, algunas imágenes que han ido borrándose, imágenes religiosas, otras que todavía quedan en pie. Yo lo que voy a hacer en estos momentos es quedarme muchos minutos a observarlas detenidamente. Y seguimos recorriendo, pues, el pueblito. La verdad que nos ha dejado boquiabierto que esta iglesia, esta iglesia San Jorge, pues, algo oscura, ¿no, Miriam? Bastante. La ha asustado a Miriam, ha dicho, pues, que ha sentido esa oscuridad y esas imágenes, pues, algo borrosas ya, pero, bueno, ha sido interesante también, pues, recorrer. Sí, sí, es bonita, ¿no? Y lo que yo estoy esperando es encontrar algún habitante de Bigoleno. Y la verdad que no encuentro a nadie, solamente encuentro turistas. Quiero que alguien abra su ventana, por favor. Quiero hablar con alguien aquí. A ver qué dice. Aquí se vende, si alguien quiere comprar, pues, aquí hay apartamentos y casitas. Mira, estamos rodeando toda esta iglesia. A mí se me asemeja como un pueblito así en las alturas de Perú. He visto pueblitos así, pues, con estas construcciones de piedra en el suelo. Claro que Bigoleno, por supuesto, va a tener una belleza bien particular por todo su tiempo medieval, por haber, pues, resistido más de mil años. Y aquí, atrás de la iglesia, vamos encontrando imágenes, pues, interesantes. Miren estas pinturas. La verdad que qué santo será, pero aquí también encontramos incluso una imagen que representa al mismo santo. Mira, ¿tú reconoces al santo? Parece San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, tal vez. Un perro, colones. Pero, miren, de repente San Francisco de Asís. A ver, cuéntanos, de repente, alguien que conoce más de la religión. Cuéntanos a quién se puede asemejar. Hay una librería también, la librería del Borgo, ¿no? Bigoleno. Pues, miren esta puerta, qué sorprendente. Yo me quisiera llevar esa puerta. Ok, vamos a continuar. Entonces, por aquí vamos a seguir dando vueltas. Miren, por ejemplo, esto era lo que a mí me sorprende. La calle y la construcción encima, ¿no? Pues, eso es lo que sorprendió. Miren esta puerta, vaya, yo tengo que tocarla para poder sentir esa madera de tantos siglos. Aquí vamos a encontrar, a ver, Amabilis. No sé quién será Amabilis. Vamos continuando por los alrededores. Miren todos los viñedos, ¡guau! Aquí, pues, el vino va a ser lo principal. Y por eso que vamos a encontrar tantos viñedos. La verdad que hemos recorrido todo el pueblo. No hemos dejado ni una sola piedra sin recorrer. Hemos querido, pues, verlo todo. Pero sobre todo lo que yo quería era hablar con alguien. No encuentro habitantes, señores de Bigoleno. Incluso voy a buscar cuál es el gentilicio de Bigoleno. Eso sí, he visto que se venden varios lugares, ¿no? Quiero buscar el gentilicio de Bigoleno. Pues ahora lo busco para decirles cómo se le dice a una persona que es o nació aquí. Pero también, pues, es un lugar prácticamente sin personas, sin gente. He escuchado un ruido, un ruido en esta casa. Hay alguien ahí, alguien está cocinando ahí. Por favor, quiero saber quién vive aquí. Qué sorpresa este pueblito. Me ha gustado muchísimo. Aunque la gran mayoría está cerrado en sí. Miren este portón, vaya. Se vende también. Y es que todo Bigoleno. Al parecer, pues, sí, es verdad que aquí solamente hemos encontrado un restaurante, un café. Y es que no hay mucho comercio en sí, ¿no? Creo que hemos venido a perturbar la paz de la gente. Voy a preguntarle a mi amiguita si sabe. Miriam, ¿cuál es el gentilicio de Bigoleno? Vamos a buscarlo. Y después de haber averiguado, hemos encontrado el gentilicio. Miriam, cuéntanos, por favor. ¿Cómo se dice una persona que es o nació en Bigoleno? Bigolonesi. Bigolonesi, ya saben. Entonces, si conocen a una de las siete personas que viven aquí, pues, es un Bigolonesi. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? Bigoleno. Ah, Bigoleno. ¿Y qué te pareció? Bonito, es un castillo pequeño, pero que tiene su pueblito alrededor. Es muy, muy bonito. Me encantó, sobre todo, esas callecitas. Aunque no encontré los siete habitantes. Y es que son pocos los que viven aquí en Bigoleno. Aunque hay muchas casas que se están vendiendo, así que si alguien quiere comprar, ya saben que en Bigoleno se vende en muchos lugares. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like. Suscríbanse, dándole un clic a la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. 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 Adiós.